Vamos a cambiar de tema y quiero que me hables de la siguiente noticia, dice Archivos de Estados Unidos, seis documentos clasificados más incautados en la casa de Biden. ¿Qué es lo que le han incautado a Biden y que le pone contra las cuerdas directamente, no? Mira, son documentos clasificados que hasta el momento el Departamento de Justicia no ha dicho en qué consisten. Sin embargo, hay algunas fuentes que han señalado a los grandes medios, que dicho sea de paso, podemos hablar sobre eso, que ahora están dándole una especie de centimetraje a este asunto que anteriormente había sido ocultado, pero aparentemente tiene que ver con negocios que estaba haciendo Hunter Biden con enemigos de los Estados Unidos. Hay que hacer hincapié en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque en agosto del año pasado, una gran grupo, eso fue una cuadrilla enorme de funcionarios, agentes del FBI, allanaron la residencia del expresidente Donald Trump para buscar unos documentos que los abogados del exmandatario dijeron que estaban negociando su entrega a través del Departamento de Justicia y de la Oficina de Archivos Nacionales. Ellos no esperaron, hicieron una especie de show mediático, se presentaron, allanaron, agarraron, sacaron documentos, etcétera. Inclusive, el expresidente se quejó de que se habían llevado hasta los papeles de sus cuentas de banco, etcétera. Pero ahora, con el entonces vicepresidente, hoy en día presidente Joe Biden, ocurrió diferente. Esos documentos, al parecer, el Departamento de Justicia tuvo conocimiento que estaban ilegalmente en varias de las oficinas y casas de residencia de Joe Biden antes de las elecciones de medio término. Es decir, en noviembre ya ellos sabían que eso estaba allí y lo taparon para sacarlo ahora en los medios y para nombrar un fiscal especial que dé cuenta de que es exactamente lo que estaba allí. Lo que se refleja, porque también esta semana que concluyó, se descubrieron unos documentos clasificados en la casa del ex vicepresidente Mike Pence y que aparentemente fueron entregados por los abogados de Mike Pence a pesar de que él había dicho públicamente que no tenía documentos clasificados en su poder. Cuando uno ve esto, se pregunta qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué primero el presidente Trump y los documentos clasificados salieron publicados en todos lados, hicieron un allanamiento con violencia y luego hubo un pleito enorme entre el Departamento de Justicia y los abogados del ex jefe de Estado y el GOP? Luego aparece Biden con documentos que, de acuerdo al cargo que él tenía para la época, no tendría que tener en su poder porque son los presidentes de los Estados Unidos los que tienen esa potestad de tener documentación clasificada y también de desclasificar documentos que ellos consideren que deben tener conocimiento público. Sin embargo, Biden habría violado esa prórroga porque él era vicepresidente al momento de tener esos documentos. Los documentos aparentemente estaban relacionados con los negocios que estaba haciendo su hijo y se ha publicado también una información que ha sido espectacularmente escandalosa pero que no tiene ningún tipo de consecuencias para Joe Biden. Es el hecho de que en esos tiempos en los que él tenía esos documentos en su casa su patrimonio creció y creció de la mano de su hijo Hunter Biden, de su hermano Jim Biden y de su esposa Jill Biden. Lo que quiere decir que hay un lado oscuro en toda esta historia que no lo sabemos. Pero te adelanto porque sé que esto va a tomar todo el mes y muy probablemente dos o tres meses más porque se nombró un fiscal especial pero ahora la mayoría del partido republicano decidió abrir una investigación sobre este tema y está solicitando información porque los documentos clasificados para poder acceder a ellos las personas tienen que tener antecedentes criminales libres. Es decir, hay un documento que se llama Clarence que tiene diversos niveles, uno, dos, tres, cuatro y las personas que vieron esos documentos nadie sabe quiénes fueron. Y esto nos hace recordar el caso de Hillary Clinton con los correos electrónicos cuando era secretaria de Estado que también violó las leyes y no ocurrió nada. Lo que quiere decir que para algún grupo político hay aplicación de la ley y la justicia, escándalo y persecución y para otro grupo no, incluyendo inclusive al mismo Mike Pence. Cuando estamos evaluando esto, Jesús, ya en el ámbito un poco más lejano a lo que son las noticias, hemos observado que en el proceso que se ha venido desarrollando todos estos linkeos de información, nos damos cuenta que primero fue la Corte Suprema de Justicia, luego fue en el Congreso que se adelantó y se está deslegitimando todo el proceso que se viene haciendo desde el Poder Judicial y ahora con la presidencia. Lo que quiere decir que es muy, si se quiere, suspicaz observar cómo los tres poderes de los Estados Unidos están siendo socavados a la vez para que pierdan legitimidad frente a los ciudadanos norteamericanos. Y esto hay que ponerle una lupa porque los Estados Unidos tienen muchos enemigos y muchos de ellos están aquí presentes, como por ejemplo el régimen chino de Xi Jinping que ha pagado enormes cantidades de dinero para infiltrar a los Estados Unidos en todas sus instancias y Hunter Biden pareciera haber sido tocado por esos intereses. Igualmente también ha sido señalado Rusia de estar interfiriendo en todo el proceso. Por un lado está una clase política corrompida, pero por otro lado también están los intereses de los enemigos de los Estados Unidos que quieren socavar las instituciones. Así que esto da para hablar mucho más adelante. Mucho más tiempo.